No te vayas a casa, no te vayas. No te vayas a casa, no te vayas. No te vayas a casa, no te vayas. Se decida. Mi es нашей ajuntariinta. No te vayas, no te jуже. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Bienvenida state sanzanos. Encuyanaya uwens. Que le vayas. Inu ! Shoti. Inu ! y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.